Tener una buena convocatoria de la comunidad que asistió allí, acataron al llamado que se les hizo, agradecerles ante todo. Se atendieron globalmente cerca de 500 personas, directamente la personería municipal hizo una atención aproximadamente a 100 personas. De esas 100 personas, yo creo que por ahí revisando anoche y esta mañana, a unas 90 personas logramos satisfacerle la atención que requerían, que buscaban. Les ayudamos a gestionar, les ayudamos a buscar esa cita médica, esa remisión, el servicio que requerían. Nos quedó un pequeño grupo de personas, pero a estas personas les solicitamos y amablemente nos allegaron la documentación correspondiente, la cual nos servirá de insumo para empezar los trámites administrativos y de llegarse a necesitar o de llegarse el caso de requerirse la acción de tutela, presentaremos la acción de tutela. Señor personero, pero también hay un indicador preocupante y es que la cantidad de personas significa que estamos en crisis de la salud. Claro, es una situación que se vive no solo en el municipio de Yopal, no solo en el departamento, yo creo que en todo el territorio nacional. Si uno observa los medios de comunicación a nivel nacional, la situación es compleja en el tema de salud. Esperamos que las soluciones se den, se lleguen a una satisfacción para que el beneficio de la comunidad siempre sea el mejor. Ayer algo muy significativo fue el encontrarme o el recibir muchas quejas de parte de algunos docentes, directivos docentes incluso, que manifiestan su inconformismo, su preocupación, su situación referente al tema de salud que a ellos les compete. Pero dentro de las competencias y las acciones que podamos desarrollar, estamos dispuestos para hacerles el acompañamiento. ¿Se hará continuidad a jornadas como estas o se espera que las entidades, ya sean privadas o públicas de salud, pues empiecen a dar soluciones y que no se tenga que ver obligada la personería o la defensoría del pueblo a realizar actividades como esta? Yo creo que es necesario seguir realizando estas actividades. El sistema difícilmente va a arrancar como la autopista difícil. Entonces, estamos programando inclusive también en coayudancia con la defensoría del pueblo a ver si en el mes de julio realizamos una jornada. En algún momento hablamos con el doctor defensor del pueblo para el tema de salud a nivel nacional y contemplamos la posibilidad de hacer esta jornada en un horario de 24 horas. Así como una persona a veces tiene que irse a hacer fila a las 2, 3, 4 de la mañana para buscar una ficha para que los puedan atender, ¿por qué no tener ese espacio y ese momento? Entonces, ya miraremos la intensidad horaria, pero sí queremos y buscamos la manera de realizar una nueva actividad e incluso queremos llegar al sector rural, realizarla también en algún corregimiento o en unos corregimientos, porque allí también hay necesidades. ¿Ha funcionado ese mecanismo que con tantos bombos y platillos se anunció cuando se reunieron los personeros del departamento para establecer unos mecanismos de resolución a esas quejas, pues particularmente con la EPS Caprezoca? Pues yo creo que de alguna u otra manera ha funcionado. Ha funcionado porque la verdad, o sea, a nosotros no nos interesa la estadística que podamos mostrar en el número de tutelas que hayamos proyectado, que hayamos realizado o no. A nosotros lo que nos interesa es la agilidad en el servicio para las personas en su defensa de los derechos humanos. Y en algunos momentos ha funcionado esos puntos de enlace que han designado las EPS con las que nos hemos reunido para poder llamar y agilizar el trámite antes que entrar a presentar una acción de tutela, todos los recursos, el tejemaneje que conlleva eso. En algunos momentos nos ha funcionado y nos ha permitido que la comunidad, que la persona, logre obtener lo que ha necesitado. Señor Personero, ¿también eso conlleva hacer unas mesas de trabajo con las EPS para que no se tenga que llegar a una acción de tutela, sino que haya unos elementos más expeditos de solución a esa problemática? Claro, sí señor. Y eso hemos venido haciendo. Nos hemos reunido ya más o menos con unas 3, 4 EPS, con las directivas de Caprezoca, con las directivas de la nueva EPS, con las directivas de Sanitas, con otra directiva, también estuvo mi doctor Domingo Conde, la personería delegada para ese tema reunido. En sí, la institucionalidad de personalidad municipal ha estado en el desarrollo de esas mesas de trabajo con las EPS buscando agilidad. Que cuando no se produce el resultado, tenemos toda la disponibilidad y toda la voluntad y el compromiso jurídico para acompañar a las comunidades a través de los mecanismos que se requieran, incluido la acción de tutela. Señor Personero, cambiando de tema, se hizo una denuncia sobre un presunto acoso laboral al interior de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal. ¿Qué puede hacer la personería para garantizar los derechos de los trabajadores de esta y otras empresas? Nosotros oficialmente no hemos recibido, me atrevo a decirlo, ayer a las 6 de la tarde, oficialmente no hemos recibido ningún comunicado, ninguna manifestación de parte de la institución o de quien se vio afectado o algún sindicato en relación al tema. Pero sí por notoriedad pública nos dimos cuenta de la situación, es algo que no se puede permitir, es algo que se repudia, el comportamiento agresivo presuntamente que se desarrolló. Entonces nosotros como institución, personería municipal, hemos encaminado, estamos en la elaboración de un documento donde le pedimos a la señora interventora de la institución que funge como la gerencia para que nos informe, para que nos entregue en detalle un informe que se ha hecho, que se ha realizado en relación a esa situación. De otro lado, la participación del señor personero en esta entrega del CAP de La Chaparrera, ¿a qué obedece? Gracias, sí señor. Hace dos días estuve acompañando aquí a la comunidad de La Chaparrera, ellos me han solicitado que los acompañara, que estuviera aquí con ellos cuando vino la asamblea departamental a realizar su sesión descentralizada. Aquí estuvimos, aquí estamos acompañándolos en su momento, también me manifestaron algunos líderes, algunas comunidades del sector que se realizaba esta actividad y por eso estamos aquí acompañándolos con el compromiso y interés de la personería del municipio. Nos manifestaba hace unos minutos el presidente de Asojuntas que hay un problema grande acá con la planta de tratamiento de aguas residuales, que prácticamente se están vertiendo esas aguas tal y como salen directamente al río Tocaría. Eso, pues digamos, ¿en qué competencia tiene la personería para tratar de buscar una solución también a ese problema que afecta a otras comunidades que van aguas abajo? Claro que sí. Nosotros, le digo, nosotros como personería municipal al momento, a la fecha, oficialmente no estamos enterados de la situación. Le agradezco el dato, la chiva, como dicen ustedes en el gremio periodístico. Haré contacto con el señor presidente, con la corregidora, para que dispongamos el personal, la voluntad, la disposición plena de la personería municipal para hacer el acompañamiento a la comunidad, siempre buscando el beneficio de ellos.